¡Pasamos ahora al siguiente proyecto, liderado por un emprendedor súper joven, y es ConeQ, Nasi Saura! Hola, buen día a todos. ¿Me entoneu charla en catalán? Sí, muy bien. Yo os presentaré el proyecto ConeQ. Es un proyecto que ha sido para intentar abratir los costos de Internet que tenemos en Silla, así como intentar pujar las velocidades que tenemos fuera de los núcleos urbano. Lo que es seguro para todos es que cuando surge al pueblo las velocidades son muy bajas y es muy difícil la conexión. ¿Cómo lo hace ConeQ? ConeQ propone un servicio de compartición de Internet que se basa en diferentes casas, edificios, tantas empresas que tienen en diferentes locales, pagando tarifas de Internet a una, compartida-la i beneficia d'Internet a les altres. D'aquesta manera, pues, abratir costos no pagant tantes tarifas d'Internet. Això suposa un estalvi de cada 600 euros anuals per cada casa que estigui connectada a la principal. Representa un gran estalvi. ¿Cómo lo hace ConeQ? ConeQ ha montado una xarxa de telecomunicaciones y lo que hace es conectar cada casa que tenga la empresa o particular a esta xarxa y de esta manera, a través de esta, se pasa a la conexión a Internet. Una cosa muy buena que tiene esta xarxa, que es para la red tecnología y la velocidad interna es de 50-60 MB. Eso significa que en el futuro, cuando tengamos fibra óptica, pues, la velocidad no será problema, porque a través de esta xarxa podrás pasar fácilmente entre 50 y 60 MB. Aquí están enfocados, pues, ya lo he dicho, tant empresas como particulares que tenguin diferentes edificis y que se puedan compartir la conexión entre estos y de esta manera estalviar. I bueno, eso es un poco ConeQ. De moment, han fet un programa de pilot, ha funcionado muy bien, y la semana que viene, sortimos en el público. Y si alguien ya ha interesado, ya me lo comentareu. Gracias.